saludos hoy tenemos este yaris modelo 2012 vendido en costa rica no es versión estadounidense el vehículo presenta pérdida de potencia más que todo cuando está cerca del mínimo en este vehículo según dice el dueño ya le han hecho varios procedimientos sin éxito así que vamos a realizar un diagnóstico una lectura de datos muy importante el vehículo no da luz de check como les indicaba el vehículo no tiene problemas con su luz de aviso de check engine pueden ver la paga correctamente en este momento no tenemos el fallo vamos a entrar con nuestro escáner unidad de control y una vez a motor que es donde vamos a realizar nuestro diagnóstico y buscamos código de falla no hay ningún código de falla ok así que qué es lo que vamos a hacer vamos a irnos a la lista de datos y vamos a realizar un diagnóstico con los datos que nos brinda nuestro equipo de diagnóstico aquí pues requiere un poco de investigación de tal vez conocimientos previos para poder interpretar algunos de estos datos ok aquí viene el problema con este vehículo no falla siempre hay que tener un poco de paciencia para poder encontrar la falla como pueden ver el voltaje del sensor por ciertos momentos está saliendo el rango vamos para arriba de un voltio entonces en ciertos momentos funcionó bien está tratando de volver a funcionar a oscilar sin embargo veanlo se nos sale mucho del rango lo tenemos sobre un voltio lo cual no es correcto tenemos una lectura que le voy a enseñar ahí la imagen cuando estuvo fallando en mayor cantidad de este sensor y pues en ese sentido nos dimos cuenta que el problema venía del sensor que el sensor nos está dando una lectura errónea vamos a esperarnos un poco parece que conforme va calentando el sensor es cuando él entra en la falla veamos el ajuste de mezcla el ajuste de mezcla está tratando de limitar la cantidad de combustible ya que el sensor le está marcando a lo que es nuestra computadora que la mezcla está rica vamos a ponerlo a fallar más y ahorita esperamos verlo ya el vehículo está empezando a fallar como pueden ver las revoluciones están bastante bajas para lo normal de este vehículo y ya está empezando a cabecear lo que llamamos con un mínimo muy bajo el motor y vamos a la lectura en nuestro escáner vean está tratando de oscilar pero vean la lectura del sensor de oxígeno super fuera del rango veanlo 1.23 voltios 1.27 y ahí fue donde lo vimos anteriormente en con el fallo este totalmente fijo de ahí el sensor no se nos movía para nada ahí trató de oscilar sin embargo otra vez va para arriba de inmediato aquí vemos la primera lectura de datos que tuvimos podemos ver el ajuste de mezcla en menos 20.4 por ciento y el sensor de oxígeno sin oscilar sin variar en 1.27 voltios aquí fue donde empezamos a sospechar que el problema estaba en este sensor aquí tenemos el vehículo fallando ya completamente veanlo en un rango de 500 revoluciones vamos a ver si afuera se escucha como se oscila el motor podemos escuchar el motor oscilando y en este momento es el que el vehículo pide de potencia ok todo esto que hemos estado viendo es del sensor 1 del único banco que tenemos en este yares ese sensor se encarga de decirle a la computadora la mezcla que tenemos rica o pobre y decir la computadora corrige en este caso pues el sensor funcionó por un momento pero cuando llegó a calentarse es cuando empezó a fallar el detalle interesante es que no tenemos luz de check entonces he leído un poco en foros sobre el caso y es interesante a nivel latinoamericano han tenido esa falla ya que como no hay luz de check no hay código de check engine y este es difícil para algunos poder detectar que es el sensor ahora si no llegamos hasta el momento de falla y vemos la lectura del sensor de oxígeno sin falla pues vamos a ver que el sensor funciona bien en ciertos momentos vemos el sensor funcionando tal vez no en 100% podría decir yo como un 60% en su respuesta pero como vimos llegamos hasta que el vehículo fallara vemos la lectura del sensor y el sensor está totalmente fuera de rango recordemos un rango este exacto verdad normalmente vemos oscilando mezcla pobre 0.2 voltios a mezcla rica 0.8 voltios puede ser que se baje un poquito de 0.2 o solo un poquito de 0.8 pero nunca estamos en cero ni nunca sobre un voltio y les voy a mostrar en este momento vehículo apagado y el sensor se mantiene sobre un voltio ahí lo vemos apagado pues claro nos va a dar problemas los ajustes de mezcla van a ser incorrectos el pulso de inyección va a ser incorrecto y eso que nos va a traer una mezcla incorrecta y por lo tanto la falla que tenemos en el vehículo una falla que da este en algunos momentos el cliente lo reporta en autopista tiene que parquearse darle aceleración al vehículo y luego seguir pero aquí la única solución es cambiar el sensor vamos a buscar el sensor genuino del original del vehículo para no tener problemas a futuro y aquí tenemos nuestro sensor nuevo aquí está el sensor defectuoso algo curioso que veo es que aunque dicen el mismo número de parte en su carcasa el nuevo viene un poco más cubierto habría que ver si Toyota se dio cuenta del fallo en su sensor y por eso hicieron un cambio en su diseño ok aquí tenemos nuestro Yaris ya está funcionando correctamente en marcha mínima o sea ralentí vamos a ver los datos del escáner tenemos el ajuste de combustible excelente estamos en el rango del 0% un poquito más un poquito menos que es lo correcto que él tiene para corregir y vemos el sensor de oxígeno que cambiamos y está fluctuando correctamente en este momento entre 0.1 y 0.8 voltios ya tenemos el vehículo reparado vamos a entregárselo al cliente ok como en videos anteriores que les he dicho el correcto diagnóstico eso es lo que manda pudimos haber hecho al cliente gastar en componentes innecesarios hasta gastar tiempo de él tiempo del vehículo sin moverse o con el fallo y que es lo que tenemos que hacer utilizar al máximo nuestra herramienta de diagnóstico investigar y hacer el trabajo correcto a la hora de hacer el diagnóstico en este caso era un sensor resolvimos el problema en cuestión de dos días el cliente ya tenía su vehículo funcionando correctamente y no lo hicimos perder tiempo ni tampoco dinero en cosas innecesarias ahí nos estamos viendo en otros videos espero estar subiendo material de este tipo saludos y como decimos aquí en Costa Rica pura vida